Como ya lo habían anunciado en su página oficial, se lanzó la nueva versión estable de Linux Debian 11 alias Bullseye, que viene con los escritorios Genome 3.38 y KDE Plasma 5.20, entre otros. Viene con un kernel 5.10 que trae soporte para el sistema de archivos EXFAT o EXFAT. También trae mayor soporte para los dispositivos de escáneres e impresoras. He aquí una lista de las principales aplicaciones con sus versiones. LibreOffice en versión 7.0, Apache en versión 2.4.48, Python 3 versión 3.9.1. Esta versión de Linux Debian trae soporte para 9 arquitecturas, entre ellas sigue con el soporte a 32 bits. Para la instalación voy a descargar la versión NetInstall o instalación por red, que tiene solo 377 megas de tamaño. Creo una máquina virtual en VirtualBox 6.1 con 2 gigas de memoria RAM, un disco duro de 20 gigas. Luego quito el disquete, activo el UEFI, dejo dos procesadores y la memoria de video al máximo. Instalación En los primeros pasos se configura el idioma, la ubicación y la distribución de teclado. La conexión de red normalmente se configura en forma automática y con DHCP. En el nombre del equipo pongo Debian 11. El nombre del dominio se puede dejar en blanco, aunque es recomendable poner un nombre de dominio así sea inventado. Con esto, algunas aplicaciones tipo cliente-servidor se van a configurar más fácilmente. Este valor prefiere dejarlo en blanco y no asignar password a la cuenta de root, para que el primer usuario ya se configure o quede con permisos de administrador con sudo. Se llenan los datos del usuario, que es el que va a tener los permisos de administrador. Selecciono el particionado guiado utilizando todo el disco y todos los archivos dentro de una única partición raíz. Sigue la configuración del gestor de paquetes. Aquí se selecciona un país cercano y una réplica de red. En este menú seleccionamos el entorno de escritorio. Yo voy con Genome. Se podría seleccionar entre KDE Plasma, Mate, XFCE, Cinnamon o también para los equipos modestos se podría seleccionar LXDE o LXQT. También está Genome Flashback, que tiene un diseño como el clásico Genome 2. Y empieza la instalación que puede tomar una hora o un poco menos según la velocidad de conexión de internet que tengamos. Y empieza la instalación que puede tomar una hora o un poco menos y está Linux GNU Debian 11 con nombre Bullseye, un escritorio Genome 3.38 y con Wayland como el sistema de ventanas. Activar los repositorios Contrib y Nome Free. Linux Debian no trae estos repositorios configurados por defecto, así que debemos agregarlos manualmente modificando el archivo sources.list, que lo podemos hacer editándolo con Nano. O mejor, utilizando el comando sudo apt-edit-sources. Aquí le decimos que vamos a utilizar Nano para editar el archivo. Y para agregar los repositorios no libres y de la comunidad, se agregan las palabras Contrib y Nome Free en cada una de las líneas. Estos repositorios serían como los repositorios de AOR, que se utilizan en Arch y Derivados, o como los repositorios RPM Fusion o Fusión, que se utilizan en Fedora Linux. El comando de edit-sources verifica la lista de fuentes por si hemos cometido algún error. El resumen de la instalación, como siempre, con NeoFetch. Tengo Debian GNU Linux 11, con nombre Bullseye, un kernel 5.10, el entorno de escritorio es Genome 3.38, y estoy utilizando 836 MB de memoria RAM. Esta instalación ha ocupado 4.1 GB de espacio en disco. Y se tienen tres particiones, SDA1 para el EFI, SDA2 para la partición raíz, y SDA3 para la partición de la SWAP o la memoria de intercambio. Finalmente, el desempeño del sistema con HTOP. SDA3 para la SDA3 para el EFI.